Cortés, nuestro meteorólogo de tele, Saltillo, hay cambios en pues en el pronóstico del clima, del tiempo. Buenas noches, José Martín. Hola, Sergio, y buena noche a todos, nuevamente un gusto saludarlos. Efectivamente, los cambios que se tienen previsto, ya los mencionábamos ayer en general con este frente frío número siete, presencia de lluvias, de viento, descenso de temperatura, pero ahora lo más significativo es que conforme están pasando estas horas, los modelos están resolviendo que la condición de lluvias puede ser un poco más significativa. Esto ya desde esta noche justamente se están presentando tormentas en algunos sectores del norte de Coahuila, pero en las siguientes horas, repito, puede ser un poco más significativo. Aquí pueden ver la posición de este frente frío, que de acuerdo al pronóstico estaría para el día de mañana justamente sobre el centro de Coahuila y sectores también ya próximos a Nuevo León y Tamaulipas. Hay que estar atentos, les decía, la siguiente imagen, simulación de cómo podrían desarrollarse estas áreas de lluvias y de tormentas, justamente en esos tonos amarillos y rojos y que coinciden con los municipios del centro y norte de Coahuila, es donde se pueden presentar lluvias de intensidad moderada fuerte, viento arrachado, actividad eléctrica, incluso no se descarta caída de granizo en algunos sectores. Esto lo más significativo en el transcurso del día de mañana miércoles, los municipios que pueden presentar eventos localmente fuertes de lluvia, a continuación se los comento, lo pueden identificar ustedes en el siguiente mapa, que es el acumulado de precipitaciones para la región de Coahuila. Algunos municipios son Ocampo, Acuña, Musquis, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Sabinas, también hacia Allende, Nava, Guerrero, Hidalgo, Juárez, sobre la zona de San Pedro, Parras y Arteaga. En estos municipios, Sergio, los acumulados pueden rondar de 5 a 20 milímetros en promedio, pero las más significativas, capaces incluso de generar algunos encharcamientos o corrientes peligrosas de agua en viabilidades, pueden tener acumulados de más de 30 o 50 milímetros, así que si mañana tienen que transitar justamente en algunos sectores de estos municipios que les comento, háganlo con mucha precaución, recuerden también evitar en algunos casos zonas bajas donde estas inundaciones puedan llegar a presentarse. Saltillo específicamente, si bien se esperan lluvias, todo es indicar que la cantidad sería mínima, quizá entre los 5 a los 10 milímetros y alguna que pueda ser un poco más fuerte. A fin de cuentas, alerta entonces municipios del norte, del oriente y parte del centro de Coahuila al paso de este frente frío número 7. La última imagen podrán ver justamente cómo estará comportando las temperaturas, que es lo que ya habíamos mencionado, marcado descenso, se estará presentando de mañana miércoles por la noche hacia el transcurso del jueves. Hay que ir, salir muy bien abrigados este próximo día jueves 4 de noviembre, lo suficientemente con quizá alguna bufanda, gorros, quizá también algunos guantes, recuerden niños y adultos mayores, mayor atención. No queda descartado entonces Sergio, eventos mencionaba hace unos minutos, incluso de tornados, frontera con Texas. A estar muy pendientes de las actualizaciones, ya saben que no se les pasa estos cambios que se tienen previsto. Muchísimas gracias José Martín, buenas noches, nos saludamos el fin de semana. Claro que sí, gracias a ustedes y muy buena noche. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.